¡Oye, Brian, haz el balón! No importa, aún falta 10 minutos, ¡vamos! No, no creo que pueda. Mejor sácame del equipo. Si esto lo empezamos juntos, lo acabamos juntos, sino nada, bro. Sí, tú puedes. ¡Lánzala! ¡Bien! 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 ¡Ganamos! Todos podemos lograr lo que nos proponemos. No te dejes derrumbar ante cualquier problema. Ten confianza en tu equipo, tú también puedes. No te dejes derrumbar ante cualquier problema.